El documental de Estudio TV me encuentro con Johnny Peña, él es un bachatero, un artista que un tiempo brilló y también la música luchó por establecerse. Hoy conoceremos parte de su historia, parte de su vivencia y qué bueno recordar. Muy buenas noches Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas noches hermanos de Estudio TV, para mí un placer que tú estés aquí en esta humilde casa. Qué bien. Johnny, háblame de tu inicio como artista, cómo sucedió, cómo fue, qué te nació eso, de irte por esa rama de la música. Bueno, desde niño yo tenía esa inquietud. Bueno, mi padre, por eso me puso Johnny, porque papi era muy fanático de Johnny Ventura. Y yo desde niño tenía esa inquietud de la música y en los barrios siempre hacíamos al guinaldo en Navidad. Yo tocaba guira, tambora, tenía y cantaba. Y ahí que nace esa inquietud por la música. Qué bien, mira, un detalle interesante, ese que estás mencionando. Bueno, síguenos hablando un poquito más sobre tu sueño de convertirte en un artista profesional. Bueno, yo trabajaba en una tienda de muebles. Sí. Y trabajaba con una persona muy querida por mí, Luis Ramos. Siempre vivía no cantando. También luego dejó los muebles y mi papá tenía un carro. Y yo de tarde me iba a conchar en el carro. Ya, pero ya yo, yo tocaba guira, ya yo, mi sueño, mi sueño era tocando a Coco Man. ¿Sí? Guira, sí, uff, ese era mi sueño. Y un día iba a conchavo en el carro de mi papá y me encuentro con Chavo. Chavo Fría. Y dice Johnny, llévame a un ensayo que yo voy. En ese entonces a Edward, como el conocido Edward, como el hijo de Mayimbe en ese tiempo, le hicieron un proyecto y le grabaron tres temas. Y yo estaba montando un ensayo. Yo fui a llevarlo al ensayo, pues yo me quedé ahí mismo en un ensayo. Con la idea no de caer cantando, sino con la idea de ver si yo podía pertenecer a la educación. Como hubiera, bueno. Ese día no se pudo ensayar. No se pudo ensayar. Yo fui parte clave del grupo de Edward. Porté muchas ideas. Un día decidí cantar un merengue. Sí. Edward no quería que yo cantara. Y en una fiesta me dio la oportunidad de cantar un merengue. Un requinto muy bueno de San Francisco de Macorís. Richard se llama él. Bastante tiempo que no se ve. Porque era muy buen guitarrista ese muchacho. Muchacho, pues yo canté el merengue, yo canté la chiflera. Eso fue en el cargó a metrallo. Eso se fue abajo. Eso se fue abajo. Entonces el grupo con Edward, Edward tenía un sistema. Edward cantaba muy bien porque tenía su problemita de afinación y cosas. No tocamos mucha fiesta. Entonces alguien me sugiere a mí que era un grupo. Yo empecé a escribir bachata. Yo tenía, yo escribía muchos temas por lo más de merengue. Ok. No bachata. Entonces, empiezo a escribir, escribí como diez bachatas. Un tiemposito rápido. Qué bien. Ahí le digo a los muchachos, a los músicos, digo, mira, yo voy a subir. Porque quieras venir conmigo, que vengo, si no. Bueno, pues, de los músicos de él, ninguno se fueron conmigo. Ninguno. Entonces yo empecé a buscar músicos. Me recuerdo yo que busqué en la tambora a Carmona. Carmona no estaba en música. Carmona no estaba en música. Y fui el 18 de los topistas de José Inca. Carmona no tenía tambora. Dije, no, yo voy a hacer un ensayo. Te voy a invitar el ensayo. Si tú ves que yo tengo condiciones, pues, tú toca conmigo. En ese entonces también me acerqué a Kipo, el maestro Kiko. Bajista. Tremendo músico, tremendo cantante. Y le digo lo mismo. Digo, maestro, yo voy a hacer un ensayo. Si tú entiendes que yo tengo condiciones, hacemos el grupo. Armamos el ensayo. El Guillermo me alquiló un sonido pequeño, juntí con sola. Y tengo para decirte que eso fue un ensayo full. Eso, todos los músicos contentos. Sí, está bien, Johnny. Tú, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Armamos, inmediatamente busco una fecha para mi debut, que fue en el 99. En el carácter metrario. Qué bien. Ese era un tiempo difícil. ¿Cómo se te hizo posible reunir los recursos para tener el equipo? ¿Cómo se te hizo...? Para buscar dinero, compramos una guitarra en el alcalde de un señor que la hacía y sacaba la guitarra para el quinto. Ajá. Yo hice un letrero con un playbook. Sí. Yo, el sobrenombre mío era El Galeno. El Galeno. Johnny Peña y El Galeno de la Bachara. Exacto. Eso duró puesto como casi dos meses. Anunciando. Ya tú puedes saber. Y cuando hicimos el debut, no se cobra entrada, pero me comparan que el único que llevó tanta gente sí fue Sacalea Ferreira. Sí. En ese tiempo. Eso fue algo monstruoso. Qué bien. Johnny, una pregunta. ¿Es difícil convertirse en altista y lograr o llegar a cierta plataforma o llegar a grandes escenarios o lograr tener un nombre dentro de la música? Antes era bien difícil. Sí. Era bien difícil. ¿Por qué? Porque tú grababas un tema y para tú llevar un tema, vamos a poner a Tavilla. Tú tenías que ir a Villa a llevar el CD. Ahora con el internet y la plataforma que hay ahora, en las redes sociales. Sí. Tú a Villa tú le mandas el tema por WhatsApp. Sí. O sea, pero antes era bien difícil. Cuando yo hago mi debut, en este municipio de Valcarriza, había un grupo que yo era... Ellos no me hacían caso a mí, porque era un músico de renombre. Por ejemplo, cuando te hablo de los Mayimes de la Malda, Porfi Guerrero, El Canario. Sí. La Mujerona, La Vallatera del Swing. Ahora mismo este muchacho que está... Ahora se puso el Parabú. Sí. ¿Qué te está haciendo de los temas de Yosca? Daji Jiménez estaba... ¿Majibú? En Mayimú estaba con un niño, abusadora. Sí. En bachata. O sea, cuando yo salgo, era que estaba en todos los grupos. Alicia Heredia. Salían todos los grupos y yo me abro paso. El poligome. Un sinnúmero de grupos. Y sale de muchachos que lo que era, qué sé yo, un chofer, un guirero. Exacto. Y esa historia, gracias a Dios. Qué bien. Es decir que no te desdiste convencido. Muchacho, seguiste tras tus sueños como muchacho al fin. Que tienes un sueño, una ilusión de ser alguien en la vida. Y de, tal vez, salir de la pobreza también. Sí. Y porque la música genera fama. No. Si tú supieras por qué yo hago el grupo de bachata, tú no me lo vas a creer. Diga usted. Yo hago el grupo de bachata porque en ese tiempo en Barcarrizo había unos músicos. José Luis Romper Blanca, el maestro, no me recuerdo si era Callín que se llamaba. O sea, avisaron fácil a los músicos. Oh, ¿cómo? Y yo no tengo quien me lleve a Estados Unidos. Ay, no, no. Yo voy a ser en el grupo y cuando te llegas me llevo. Yo consigo un bici, lo consigo avisar a los muchachos. Sí. Además que me gusta la música. Pero... Por eso fue que yo, nomás, hice el grupo de bachata. Ok, o sea que estratégicamente, bueno, entré a los Estados Unidos, esta es la forma, porque le daban visa de trabajo. Sí, sí, sí. Qué bien. Johnny, dime algo. Entraste a algunos escenarios aquí. Cuéntame de eso. Yo no logré pegarme la música, pero me siento bien por el trabajo que yo hice, como cantante. Sí. Porque yo, yo, primero canté al lado de mucha gente grande. Por ejemplo, tuve el honor de tocar junto a Fran Reyes. Abrirle fiestas a Fran Reyes. Junto con Fefita. Con banda X. Con banda gorda. Y con más músicos, con más grupos pegados. Tuve la suerte de hacerlo. Y hay alguien que yo le agradezco mucho. Sí. Yo siempre, a donde quiera, que te lo menciono, que es Carlos Batista. ¿De Valcarriz? Sí. Él me abrió, me abrió la puerta, una puerta muy importante en mi vida. La más importante dentro de la música, que fue el bachata. Háblame de eso, del bachatón. Bueno, yo no sé si yo estoy, si yo estoy asentado en el libro de la bachata. No sé, no tengo el honor de tener el libro que un periodista escribió respecto a la bachata. Nosotros fuimos buscados por Antena Latina. Exacto. Como grupo de planta. Del primer concurso de buscar bachaté. Que fue el bachatón. Hicimos tres bachatones. Donde hay muchachos que están tocando. Por ahí anda Ken, le dicen el rey de la línea. Por ahí anda Feli Basque, salió del bachatón. Ahora murió un joven, Juan Esteban, que yo lo tenía en gloria, también, que ganó en el bachatón y salieron de ahí. Yo tuve el honor de trabajar con Luis Díaz, con Roldán. Luis Díaz, un tremendo músico, reglista, compositor, cantautor. Y Roldán, una de las personas que más saben de nuestra cultura folclórica. Y yo tuve ese placer de trabajar como un grande maestro de la música, del género de la bachata. Kevin, son datos interesantes, históricos. ¿Por qué saliste de la música y te hizo abandonar el proyecto? El sueño de la música, de un cantante, es lograr que su tema pase en frontera. Exacto. Yo entendía, luego de tener un grupo de bachata, hago una grabación de reto salsofón en el grupo. Yo domino bien el merengue, me gustó el merengue. Yo tenía buenos músicos de bachata, muchachos que empezaron conmigo y hoy están en buenos grupos. Gracias. Y dice que yo empeño por una escuela. Entonces, yo como un cantante, mi sueño es que los temas míos, pues en frontera, entonces encuentro una persona que se apasiona y empieza a invertir en el grupo. Pasaron un síndrome de cosas que no se pudo, no se pudo, no se pudo jugar. Entonces yo entendía que yo no podía seguir. Es decir, cada vez que los grandes bachateros hacen una producción, los grupos pequeños tienen que aprenderse cuatro o tres temas de cada bachatero, para poder tocar un baile. Para montar canciones de otros. Yo dije, yo no puedo seguirme esto. Tú queriendo montar lo tuyo. Yo no puedo seguirme esto, si Dios, yo creo mucho en Dios. Hay personas que tienen 15 años tocando, 20 años tocando, 30 años tocando, y todavía sin tocando los temas de Franrella, de Alto y Santo, de Marga. De Raúlín, de Zacanía Ferreira, de Yo de Vera, en los bailes. Porque no han podido lograr conectar con el público. Correcto. Entonces, si yo, no voy a echar mi vida grabando temas. Aquí hay bachateros que nunca se han pegado, que tienen más producciones que los bachateros que los bachateros. Pero Johnny, volviendo atrás, déjame decirte algo. La tecnología no era tan eficiente como ahora. Pero ahora, muchachito, se pega en cuestión de minutos, sube un TikTok, sube la red asociada de un tema, y se hace viral. ¿Te das cuenta cómo ha cambiado el tiempo? Se puede existir, porque toda la vida influye la suerte, y da de más. La bachata, entiendo lo que sí, es mucha calidad. Sí. Y conectar con el público. Conectar. O sea, no es que tú toques una guitarra y que tú te quieras parecer a Antoni Santos. Porque hay dobles que han conseguido dinero. Hay gente que se parece a otro artista, y tú lo ves tocando y cantando. Y tú dices, a probar a Antoni Santos. Algunos han probado un tema, otros no. Ahora, yo respeto eso a cada quien. Johnny Peña, no. Yo siempre tenía mi sello. Yo podía cantar un tema de Antoni Santos, porque yo cantaba el tema, era... Yo entiendo que yo puedo cantarlo. No buscamos parecer a Antoni Santos. No. ¿Cuál es de esos temas, tú recuerdas con mucho cariño? Tú fuiste compositor de tu propia letra. ¿Cuál es de ellos? Mencióname alguno. Por ejemplo, en este municipio, gracias a los hermanos Casó, Vidal Casó hoy está tocando con Eudis, Invisible. Sí. Y Nando, que es un hermano, estaba con Yosca, no sé ahora con quién está. Este barrio aquí el 24 de abril. ¿Eduardo Grito? Sí. El 24. Yo le agradezco mucho a ellos, porque yo toqué mucho. Yo creo que el grupo de bachata que más tocaba en las acacias, en la piscina de las acacias, fue con nosotros. O sea, no hay historia de este municipio, un grupo que llevara más gente a las acacias que Yosca y Peña. Y ahí había un tema que ellos tenían que tocar en los bailes, eran fiestas, qué sé yo. Lo tocaba ahora y le dije, yo aquí otra vez, la envidia, la envidia. Ese fue un tema que yo escribí y aquí la gente lo aceptó bien. Qué bien. Yo gustaba mucho ese tema de envidia. Tiene pinita. También me duele la cabeza. Mi tema la gente lo pedía y no baila. Porque yo podía tocar tema ajeno, pero siempre, al ser de mi tema, siempre. Porque eso es lo que Esperanza mira, eso. Qué bien. Mi tema se pegaba. Qué bien. Yo ni una vez ya que te retira de la música, que antes te ha dedicado, ya sabemos que tiene una trayectoria de vida, artísticamente hablando, y hay una persona con tanta experiencia, y eso es bueno. ¿Qué está haciendo en la actualidad? Bueno, yo, gracias a mi esposa, tenemos ya 22 años juntos. Vivimos en Estados Unidos, allá trabajo normal, como cualquiera persona allá. Yo trabajo y... Pero la música siempre va dentro de uno, siempre. Ok. Si yo tengo un tema que... Como dominicano al fin, yo escribí una canción trabajando. Sí. Pero esta canción, la historia de esta canción, yo no la he grabado, porque habla de mi país, del casca haitiano. Ok. Y yo no tenía que escribirlo, porque cuando yo trabajaba no se permite el lapicero, ni había mascota, ni dónde escribirla. Y busqué un cartón, y me fui al baño. Y en el baño, escribí la canción. Yo no la he grabado, porque tengo un tema para... Yo diría, no, porque la persona ha grabado un tema pensando en el dinero. Este es un tema muy patriótico. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Johnny Peña, interesante tu historia. Estoy totalmente agradecido por haberme concedido esta entrevista. y tu experiencia es una motivación para que muchos jóvenes vean el gran esfuerzo que se necesita para lograr un buen objetivo. Tú has logrado mucho, aunque no lograste estar en la cima, pero sí, sí tiene un nombre. Hay algo que yo quiero decir, que me llena de mucho orgullo y satisfacción. Yo soy una persona que sea agradecida. Hay una persona que yo le agradezco, como mencioné Giovanni, como mencioné Carlos, menciono a mi compadre Papito, que nos quedaba juntos. Él me apretó una bocina con un amplificadorcito y con eso era lo que yo he enseñado. Y después, gracias a Dios, las cosas fueron sufriendo, teniendo nuestro sonido. Por las manos mías han pasado muchos músicos, muchos músicos que hoy están en grupos buenos, pegados. Gracias a Johnny Peña, muchos me mencionan, otros no, pero como quiera me siento bien. Y para mí es un placer que tú me hayas entrevistado. Gracias, gracias por conocerme, Andrés. Tu comentario de Estudio TV se siente agradecido por concedernos esta entrevista. No hay palabras para sentir agradecimiento. Sabemos, valoramos todo tu trabajo que has hecho. Y nada, un mensaje para el público para terminar la entrevista. No, quiero mandar un saludo a todos mis fans, mis fans, mi público, la gente de Pedregal, de aquí de La Cuava. También, ahí cada vez que yo iba de Papito Fortuna, eso era un lleno total. Y mi fiesta toda se daba buena. Gracias a Dios, nunca se enamoraron con yo. Y también quiero darle la gracia a mi esposa, que me apoyó siempre, Gloria. Siempre ha estado conmigo. A los músicos, a todos los músicos que tocaron conmigo, un fuerte abrazo, un saludo. Ellos saben quién soy yo. Una persona siempre, el mismo humilde. Que ayudo a la persona siempre. Esa es mi forma de ser. Señores, suscríbanse al canal. Esto ha sido una entrevista exclusiva. Muchas gracias, Yol. Gracias a ti. Gracias.